Muy bien, chicos. Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase del día miércoles, clase de arte, que yo sé que les gusta mucho. El día de hoy vamos a hacer un trabajo que les va a gustar bastante. Además, un trabajo que van a poder hacer ustedes cada vez que necesiten. Hoy, 30 de septiembre, estamos nuevamente juntos aquí para empezar nuestra mañana de clases. Así que a partir de este momento, todos tomamos atención al procedimiento. Mucha atención al procedimiento que vamos a realizar. Bienvenidos, chicos. Bienvenidas, chicas. Vamos a comenzar primero revisando rápidamente nuestro trabajo para el día de hoy. Así que tomen mucha, mucha atención. ¿Ya? Mucha atención, ¿ah? Mucha atención. Ya está. Entonces, comenzamos revisando nuestro reglamento, nuestros acuerdos de convivencia para que esta clase salga muy, muy bien. Bien. A ver. Un segundito, chicos. Un segundito. Estamos en clase ya. Ahora todos escuchamos. ¿Sí? Ahora todos escuchamos. Y vamos a comenzar, chicos, revisando nuestro reglamento de convivencia. Ahorita vamos a ver todo lo que se va a trabajar durante esta clase. ¿Ya? Muy bien, chicos. En primer lugar, recuerden ustedes, recuerden ustedes que es importante. Y es más, yo en cámara los estoy viendo a varios de ustedes y me da mucho gusto que antes de empezar la clase viene la mamita con el alcoholcito en gel y les echan sus manitos. Está muy bien eso, chicos. Siempre mantener ese muy buen hábito de higiene. ¿Ya? Antes de hacer las clases o cualquier actividad, siempre mantener nuestras manitos limpias, bien aseaditas. Número dos, chicos. Ingresar con puntualidad. Excelente. Ahí, segundo grado. No tengo ningún comentario. Al contrario, son chicos súper puntuales. Siempre están a la hora en su clase. Número tres, chicos. Levantamos la mano cuando deseamos participar. Mientras tengamos los micros abiertos, queridos chicos y chicas, por favor, si no deseas hablar, cierra tu micrófono. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder escuchar a los compañeros que nos quieren compartir algo. Y cuando quieras hablar, abres tu micrófono y levantas tu mano para poder escucharte y así todos los entendemos. Número cuatro, chicos. Respetamos las opiniones de todos. Ahí también los chicos de segundo grado excelentes. Número cinco, chicos. Utilicemos el chat para fines educativos. Y cuando sea necesario, también se va a desactivar. ¿Por qué? Porque podemos hablar frente a frente. No se preocupen. Número seis, chicos. No jugamos, suscribimos en la pantalla. A veces cuando pasamos el dedito, sobre todo por el celular, ¿no? Para buscar las pantallas. Queda una rayita dibujada. Entonces, si eso pasara, no te preocupes. Déjalo ahí que yo lo borro y seguimos adelante, ¿ya? Pero no sigas jugando con esa rayita porque si no interrumpas el trabajo de todos nosotros. Y número siete, chicos. Tenemos nuestras cámaras encendidas, ¿ya? Recuerda que para clases tu cámara debe estar encendida y no debe tener ningún tipo de filtro. De tal forma que yo pueda observar el trabajo que tú estás realizando, ¿sí? Y siempre que puedan participar, chicos y chicas, háganlo. Sobre todo el día de hoy que tenemos esta actividad tan bonita. Tan bonita que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Me estaban preguntando. Mis, ¿qué vamos a hacer? Me dicen. Ah, vas a ver lo que vamos a hacer en este momento. Mira, vamos a trabajar un tema que yo sé que te va a gustar mucho. Ahí lo voy a compartir contigo en este momento. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Ahí está. Y vamos a trabajar nuestro curso de arte. ¿Sí? Y para ello vamos a revisar las competencias que vamos a desarrollar. La competencia es crear proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿ya? Porque ya vamos a trabajar arte. La capacidad que vamos a desarrollar durante esta clase es aplica procesos creativos. Y el objetivo o desempeño de nuestra clase es el siguiente. Que tú sigas el paso a paso de una receta para elaborar plastilina de sal, que ya lo hemos hecho antes. Algunos de ustedes ya lo habían realizado. Incluso me mandaban sus trabajos y me gustaron mucho. Pero hubieron algunos que no lo hicieron o que no les salió la masa. Entonces, vamos a hacerla nuevamente el día de hoy y vamos a modelar algunas figuras. ¿Y para qué la vamos a hacer? Para que todos ustedes sepan exactamente cómo realizarla. Ya, la vamos a realizar a pedido de algunos de ustedes que me dijeron, mis, no me salió la plastilina. Van a ver que hoy día sí les va a salir. Y a los que ya les salió, les va a salir mucho mejor incluso. Entonces, vamos a hacer nuestra plastilina para modelar diversas figuritas. Y con estas figuritas podemos hacer muchas cosas. Entonces, vamos rápidamente a revisar la lista de materiales que se habían pedido para este trabajo. Facilito. En primer lugar, habíamos pedido harina. ¿Ya? ¿Qué harina es la que usa la mamá en la cocina? Te había pedido un sobrecito de harina o si tienes un poquito más, no hay problema. Todos con su harinita ahí. ¿Ya? Harina. ¿Qué más necesitamos? Sal. ¿Qué sal, mis? Ah, la sal que le echamos a la comida. La sal de mesa, la sal común. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos agua. ¿Ya? Necesitamos que traigas un vasito con un poco de agua. La mitad de agua es suficiente. ¿Ya? Trae tu vasito con agua. Escucha, no te vayas a levantar hasta que hayas escuchado todo lo que necesitamos para que lo puedas traer si te falta algo. Agua. ¿Qué más vas a necesitar? Un recipiente. Un recipiente que puede ser un tazoncito, puede ser un platito. Mira, yo voy a usar, por ejemplo, este platito que tengo aquí. Este va a ser mi recipiente. Este es el que yo voy a usar. ¿Qué más te va a hacer falta? Una cucharada. Una cucharada. ¿Ves? Acá yo tengo la mía también. Una cucharita te va a hacer falta. ¿Qué más te va a hacer falta? Tintes. Algo, cuando digo tintes, me refiero a algo para teñir. ¿Ya? Pueden ser tintes, como los que tienen algunos de ustedes. Yo también tengo mis tintes allí. O también puede ser témperas si no tienes tintes. ¿Ya? Tienes témperas, puedes usarlas. No hay ningún problema. También podemos teñir con las témperas. ¿Qué más te va a hacer falta? Nada más. Eso sería todo. Yo te voy a pedir, aparte de eso, que le pidas a tu mamá que te dé bolsitas. Las bolsitas que ella tiene, ahí que a veces tiene, que te den bolsitas de cualquier color. Que te dé unas dos, tres bolsitas. Así que anda, busca tus bolsitas y regresas. Muy bien, chicos. Eso es lo que nos va a hacer falta para nuestro trabajo de hoy. Entonces, ¿qué vas a traer? Vas a traer agüita. ¿Ya? Mira que yo tengo mi vasito con agua. Ahí está mi agüita, nada más que no la ves, porque mi vasito es un poquito anaranjado. Vas a traer agüita. Sí, vas a traer tu agüita. ¿Qué más vas a traer? Vas a traer... Tu recipiente con tu cuchara y bolsitas. Eso quiero que traigas. ¿Ya? Rapidito, por favor. Trae ese material. Trae ese material. ¿Sí? Listo. Organiza tu material. Muy importante también. Muy importante. Protege tu mesa. Protege tu mesa de trabajo. Porque vas a trabajar haciendo una masa. Esa masa, esa masa podría ensuciar la computadora, podría ensuciar el teléfono, podría ensuciar el mantel de la mamá. Entonces, para que eso no suceda, protege tu mesita. ¿Con qué la proteges? Con una bolsa de plástico, con un papel, con lo que tú tengas a la mano, pero protege. ¿Ya? Protege tu mesita. Ahora, si tu mesita es como la mía, puedes trabajar tranquilamente, pero pregúntale a mamá, mamá, ¿puedo trabajar mi masa en esta mesa o la protejo? Pregunta siempre. ¿Ya? Pregunta siempre. Listo. ¿Alguna duda? Pregunta. Rapidito. Del tema de la clase, por favor. Del tema de la clase, para poder empezar. Si no, para poder empezar. Ricardo, tu cámara está apagada. Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿me escuchas? Sí. Ricardo, enciende tu cámara. Brenda, ¿me escuchas? Brenda. Sí, 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 sí. Brenda, tu cámara también está apagada, hija. Prendan sus cámaras, por favor. Ya, no pueden estar las cámaras apagadas, chicos. Ricardo, ubica bien tu cámara, por favor. Ya está. Listo, chicos. Muy bien, ya, Brenda. Sí, se había apagado tu cámara. Tú siempre la tienes encendida. No sé qué pasó. Ricardo, ubica bien tu cámara, por favor. Eso es. Muy bien. Listo, chicos. Ya estamos, entonces. Preguntas, dudas, con respecto a lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una masa, ya te dije. ¿Ya? Así que preguntas con respecto al tema que vamos a trabajar. Dime, Lucerito, te escucho. Me hice una cucharita de sal y un poco. Ahorita les voy a explicar la cantidad de sal que van a echar. Tranquila, ahorita te explico, ¿ya? Porque va a depender de la cantidad de harina que vaya a usar cada uno de ustedes. Listo. Zoe, te escucho. Zoe, se desconectó, creo, Zoe. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar hasta que Zoe regrese. Ahí está. Zoe. Ahora sí. Dime, Zoe. La otra vez que hicimos la masa, no salió con pintura. ¿Pintura? No salió con pintura. Es que lo que pasa, Zoe, es que Apu no es témpera, es pintura acrílica. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que usar o tinte o témpera, no pintura acrílica, porque de repente la pintura acrílica la va a poner duro y no se va a pintar. ¿Ya? Eso de repente es lo que ha sucedido. ¿Ya? Vamos a hacerlo con eso. Y si no lo pueden hacer con eso, yo les voy a enseñar otra forma más de hacerlo ahorita. Pero no se preocupen. Vamos empezando, entonces, chicos, alisten su material. ¡Qué bonitos! Alisten su material y voy a cambiar mi cámara, ¿ya? Para poder empezar. Voy a cambiar mi cámara para poder empezar. Rapidito, todos alisando su material, ¿ah? Todos alisando su material. Voy a poner alto este video un segundo mientras voy preparando la cámara. ¡Gracias! 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 ¿Dudas, preguntas, chicos? Ya tengo mi video pausado por un momento, pero aquí los estoy viendo igual. Sí, preguntas por acá, Benjamín, dime. ¿Mín, se puede usar tupper? Sí, mi amor, cualquier recipiente no hay problema. ¿También plato? Sí, mi amor, cualquier recipiente. Ay, entonces el plato no, porque si no... Ya está, cualquiera, cualquiera, igual así sea tupper o plato se va a ensuciar, pero como es harina y es sal, lo podemos lavar, no hay problema, porque la pintura no la vamos a usar en el plato, por si acaso. Ya, ahorita van a ver cómo vamos a usar la pintura. Así que sí podemos usarlo, y no hay ningún problema, chicos, ya. Tupper o platito, lo que ustedes tengan, se puede usar. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de hacer el cambio de las cámaras? ¿Qué, Amy? Dime, ¿qué, Amy? Te escucho. ¿Sí? ¿Las bolsas se ponen en las manos? No, mi amor, las bolsas son para otra cosa. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, alguien más? ¿Alguien más? Listo, entonces, voy a hacer los cambios. Listo, chicos, ¿me escuchan? Dedito arriba, por favor, si me están escuchando. Eso es. ¿Ya ven mis manos dónde están? Sí, también. Perfecto. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Mira. ¿Cómo se va a medir esto? ¿Ok, mi preciosa? Por favor, silencia tu audio. Gracias, Keime. Ya está. Ahí está. Mira, ya tenemos aquí mis manos, entonces. Donde tú vas a poder ver todo lo que vamos a ir trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nos salga bien nuestra masa? Lo primero que tenemos que hacer es seguir correctamente las instrucciones. ¿Ya? Las instrucciones. Yo te había pedido a ti harina y sal. Bueno, vamos a comenzar por la harina. Mira, te puedes ayudar de un vaso. Si tienes un vasito, puedes ayudarte con él. Un vasito seco, anda. Tráete un vasito seco. Si tienes ahí un vasito seco, trae. ¿Para qué? Para que midas la cantidad de harina que tienes. ¿Ya? Para que midas la cantidad de harina. Con ese vasito vas a ver. Mira, por ejemplo, yo estoy vaciando ahorita mi harina acá. Mira. De la bolsita que compré, estoy vaciándole en este vasito. ¿Para qué? Para saber cuánto del vaso tengo. A ver. Ya está. Mira, ve. Yo tengo la mitad de mi vaso. A ver, ¿cuánto tienes tú en tu vaso? A ver, fíjate. ¿Hasta dónde se llena tu harina? Mira. La mía se ha llenado prácticamente hasta la mitad del vaso. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. ¿No es cierto? Más o menos es la mitad de un vaso lo que tienes de harina en tu sobrecito que tienes en casa. Fíjate bien, mídelo. Mídelo. Échalo todo la harina en tu vasito aparte. No en este recipiente, en un vasito aparte que te va a ayudar a saber cuánta cantidad tienes. Despacio porque si lo haces muy fuerte, la harina va a soplarse y vas a terminar todo lleno de harina. Tú, la casa, la mamá y todos los que estén ahí van a acabar blancos como fantasmas. Así que ya sabes. Despacio. Abre bien ese huequito de tu harina. Abre bien ese huequito de la harina. Vamos, Vanesita, trabajando. Vanesita. Vamos todos trabajando. Con paciencia. No hay ningún apuro, chicos. No hay ningún apuro. Muy bien. Ahí lo veo a Adriano midiendo su harina. A Tiago también lo veo midiendo su harina. Anthony, el trabajo. Anthony, ¿dónde está? Hazlo, Anthony. Hazlo. Vamos. Vamos, Anthony. Eso es. Muy bien. Vamos, Anthony. Trabajando. Ya está. Ya está. Hecha nomás con paciencia, con tranquilidad. Con tranquilidad. Con tranquilidad vamos trabajando. Con tranquilidad vamos todos trabajando. Adria, escríbeme un mensaje porque no te puedo dar pase por el micrófono ahorita, amor. Estoy con la otra cámara. Escríbeme un mensajito por el chat y yo lo leo. Ya está. Ya tienes la cantidad. Ya, fíjate bien hasta dónde tienes de harina. Fíjate bien, ¿ah? Es más, si tienes un lapicito, márcalo con tu lapicito ahí donde tienes harina. Si tienes, para que te acuerdes de qué cantidad tenías. ¿Ya? Márcalo con un lapicito. Ya está. ¿Ya lo marcaste? Está bien, Adria. No hay problema. Mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos, te voy a explicar cómo vas a medir la sal. ¿Ya? No te preocupes. Está bien con el vaso. Ya está. Mira, voy a marcar hasta dónde llega mi harina. Mi harina ha llegado hasta acá. Ya está. Mira. A ver, para que lo puedas ver bien. Mira. Aquí con mi lapicito estoy marcando. ¿Ves? Hasta aquí ha llegado la harina. Ahora sí, la voy a echar al plato o al recipiente donde voy a trabajar. Y lo dejo ahí nomás. Paso número dos. Marcas. Recuerda, marcaste con tu lapicito para que te acuerdes. Y vacías la harina a tu recipiente. Eso es. Ahí están vaciando ya. Muy bien. Vacía todo. Que no se quede nada de harina para que puedas aprovechar todo para tu masita. Ahora mira. ¿Te acuerdas que habíamos marcado la rayita de la harina? Ahora vas a marcar la mitad de este espacio. Tú sabes lo que es la mitad porque ya lo hemos trabajado, ¿no es cierto? La mitad es partir en dos partes iguales. Entonces mira. Ahora, mi vasito, la mitad es aquí. Más o menos es aquí. En la mitad hago una línea. Ya tengo toda la harina que tenía, marco la mitad. Ahí está, la mitad. Y hasta esta raya de la mitad voy a echar de sal. Así, hasta donde me marca la mitad de lo que tenía de harina. Voy a echar la sal. Esa es la cantidad de sal que voy a necesitar. Ya. Hasta la mitad de la cantidad de harina que tenga. Entonces, si yo tenía un vaso lleno de harina, voy a echar la mitad del vaso de sal. Y si tenía como yo la mitad del vaso de sal, voy a echar la cuarta parte. Perdón. Si tenía la mitad de harina, entonces voy a echar la cuarta parte de sal. Por eso es que he hecho mi rayita. ¿Para qué? Para guiarme de esa rayita. ¿Ya? Porque si echo mucha, mucha sal, mi masa no va a parecer plastilina. Y si echo muy poquita, no se va a integrar. Entonces, siempre es así. De la cantidad de harina que tengo, la mitad he hecho de sal. Siempre. ¿Ya? De repente quieres hacer más cantidad, ya sabes ya. De la cantidad que tengo de harina, la mitad tiene que ser la sal. ¿Ya? Entonces, echo y voy midiendo. Me fijo hasta mi rayita. Con mi cuchara, despacio, voy fijando. Y voy calculando. Mira, ya tengo allí esa cantidad que había medido. Ya la tengo. A ver, mire con calma. Yo de aquí te estoy mirando. Muy bien. Ya están ahí. Veo que están midiendo con su cuchara. Trabaja tú, Vanesita. Deja, Vanesita, trabaja, mamita. Vamos, Vanesita. Despacio, con calma. Ahí están. Los veo que ya están ustedes organizando todo su trabajo. Muy bien. Ahí la veo a Samantha midiendo. A Zoe, a Alfredo, a todos los veo. Jorjito, también está ahí atento, trabajando. Anthony, vamos, Anthony. Ahí está Tiago. Arianna, a Brenda también está allí haciendo su masita. Lucerito, todos están ahí. Muy bien, chicos. Ahí está también Alesia con su mami que la está apoyando. Gracias, mamita. Ahí la veo a Fabi, a Adriano. A Arturito también lo veo ahí trabajando muy bien, Arturito. Kami, se apagó tu video, hija. Ahí los veo a todos que están trabajando muy, muy bien. Vamos, Fabianita. Ya está, Lucerito la veo ahí. Fabricio. André también está concentrado midiendo su sal. A Tiago Nolasco también lo veo que está ahí ya en su recipiente haciendo su mezcla. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya está, ya tienes la mitad. Si ya me diste la mitad de la sal, vacéala ahora sí, junto con la harina. Vacéala. Échala ahí. Junto con mi harina la voy a echar. Ya está. Toda la sal, que no quede nada de sal. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Con la ayuda de mi cuchara, voy a integrar. Es decir, las voy a mezclar las dos muy bien. Despacio. Porque si lo haces fuerte, ya te dije, la harina se va a salpicar con la sal y vas a quedar todo lleno de harina. La casa con harina, tú con harina, la mamá con harina, todo con harina. Y vamos a parecer fantasmitas todos. Ya, vamos a quedar todos blancos como fantasmitas. Integra bien, despacio. Mézclalo bien, que se integre todo. Ya. Bien mezcladito, ¿ah? De todos los costados. Mira, de aquí de los costaditos, a veces se esconde la harina y no se deja integrar. Así que pasa tu cuchara por allí también. Ahí está. Esto de aquí es lo que le va a dar forma a tu plastilina de sal. Mira, esta plastilina la puedes usar para, uno, para divertirte cuando estés en casa. ¿Por qué? Porque son ingredientes bastante económicos. Ya, la sal, la harina son bastante económicos. Así que puedes hacerlo. Y mira, te va a salir una buena cantidad. Más de la que viene incluso en las cajitas de plastilina que compramos en la librería. ¿Qué más? Entonces, cuando tengas que hacer algún trabajo en el colegio, una maqueta, algo para exponer, puedes hacer tus figuras usando la harina de sal. Entonces, te puede servir. Esta receta te va a ser muy útil para hacer muchas cosas en el colegio, para divertirte, para jugar con tu familia. Ya está. Una vez que ya hemos integrado bien todos los ingredientes, es decir, la harina y la sal, vamos a comenzar a echar agua. Pero espérate, tranquilo, tranquila. No te apresures, ¿ah? Porque si tú echas mucha agua, esto se va a hacer una mazamorra. Y nosotros no queremos una mazamorra, queremos una masita. Como queremos masita, vamos a comenzar a echar el agua por cucharadas. Mira, yo me estoy ayudando con una cuchara y voy a empezar echando de repente tres cucharadas y voy a ir moviendo, mira, con ayuda de mi cuchara. Ya voy a ir integrando los ingredientes. Ya está. Ya integré lo que tenía aquí. Miss, falta agua. Claro, va a ser falta más agua. ¿Cuánta agua vas a echar? Depende. Depende de la cantidad de harina que tú tengas. Ya, si tienes más harina, vas a necesitar más agua. Si tienes menos harina, te hará falta menos cantidad de agua. Vamos a ir así, probando, chicos. Sin abusar, porque si se hace mazamorra, adiós, plastilina. Te quedas con tu mazamorra de sal. Ya no tu masa, sino tu mazamorra. ¿Ves cómo se van integrando? Así que mucho cuidado. Ahí vemos que ya se van integrando los ingredientes. Ya. Entonces, el éxito de nuestra masa está en calcular bien la medida de la harina y de la sal. Recuerda. Lo que tengo de harina y la mitad de la sal. Puedo tener una bolsa de harina, no hay problema. Entonces, lo mido y luego le agrego la mitad de la cantidad en la sal. Y mi masa va a salir perfecta. Mira, ya se va formando la masita. Mira mi cuchara. ¿Ves? Vamos, tiaguito. Vamos, tiaguito. Trabajando nuestra masita. Todos trabajando. Todos trabajan su masita. Ya está. Poco a poco. Ahí está. Muy bien. Qué bonito. Están integrando sus materiales. De aquí los estoy observando yo. Ahí está. Qué bonito. Miran con cuidado el agua, chicos. No se vayan a pasar. Si no, van a tener que preparar tortilla con esta masita. En lugar de preparar este plastilín. La mamá lo va a hacer tortilla. Ahí está. Todavía me falta un poquito de agua, me parece. Voy a agregar un poquito más de agua. Siempre sobre mi cuchara, ¿ya? Para no pasar. Ya está. Creo que ya está todo integrado. Mira, ve. ¿Ya ves cómo se hizo mi masa? Ya está. Entonces, cuando tu masita ya esté así más o menos como la mía, mira, ya se despegó de la cuchara inclusive, ¿ves? ¿Por qué? ¿Ves? Mira, mi cuchara yo la pongo y ya sale limpiecita ya. Mira, ¿qué significa esto? Que llegó el momento divertido. Ahora sí, cuando tu masita ya se quede así, ya no se pegue en tu cuchara. Mira, mi cuchara está limpia. Significa que ahora sí ha llegado el momento de hacer lo que te gusta. Usar las manos para seguir amasando e integrando los materiales. ¿Ya? Entonces, ahora sí, como ya no se está pegando mi masita, la agarro y comienzo a integrarla con mis manos. Lo que más te gusta. Mis, se me pega un poquito la masita de mis manos. Ah, échate un poquito de harina y la sigues amasando. No hay ningún problema. Pero, mira, si está bien calculada tu agüita y todo, mira mis manos. Ni siquiera se te va a pegar. Mira, ¿ves? Queda limpio. Así que, momento de amasar. Momento divertido. Todos amasamos. Mis, ¿puedo hacerlo en mi mesa? Claro, mira. ¿Cómo lo vas a hacer en tu mesa si es que tienes como? Mira lo que estoy haciendo. Voy a colocar un poquito de harina sobre la mesa. ¿Para qué? Para que no se pegue mi masita. ¿Ya? Y sobre mi mesa la puedo dejar. Ahí está. Y comienzo a amasarla. ¿Para qué la amaso? Para que terminen de integrarse bien todos, todos, todos los ingredientes que acabo de echar. ¿Ya? El agüita, la harina, la sal. Para que se integren. Saca todo del plato, ¿ah? O del tazón donde estás trabajando, de tu recipiente. Todo, todo, sácalo. Para que aproveches toda tu masita. Ahí está. Entonces, cuando el próximo año tu mis te pida tu maqueta, tú vas a tener tu masa lista para preparar tu maqueta. Ya sabes cómo hacer tu masita. Entonces, cuando le digas a la mamá, mamá, quiero plastilinas para jugar, la mamá te va a dar tu harina y te va a dar tu sal y te va a decir, prepara tu plastilina. Y tú la vas a preparar en tu casa porque ya vas a saber cómo prepararla. Y lo mejor de todo es que estas figuritas se pueden poner duras. Las podemos modelar y mantenerlas así duritas. Mira, ¿ves? Qué bonito. Ya está mi masita. Prácticamente toda integrada. Mira, no se pega en la mesa ni nada. Mi mesa tiene un material que es especial para hacer este, como les había comentado, trabajos manuales. Por eso es que no se pega ni nada de eso. Tú puedes trabajar sobre una mesita de plástico, sobre una bolsa plástica también, como te había dicho al inicio, puedes trabajar. Y si tienes una mesa así como esta, también puedes usarla porque no se pega nada. ¿Ves? Amasa. Amasa tu masita. Ya está. Mira. Lista mi masa. Aquí está. Ahora. A ver. Qué bonito. Están trabajando ahí. Están amasando ya. Veo amasando. A ver cómo van las masitas. Muéstrenme. Ahí está Giselle con su masita. Ahí está Fabiana con su masita. A Alvarito también lo veo con su masita. A Benjamín también lo veo que ya le falta poco. Muy bien. Alfredito ya tiene su masa. A Vanicita también. Fabricio. ¿Cómo va la masita, Fabricio? Eso es. Muy bien. Remanguen la chompita, ¿ya? Remanguen la chompita. Pídenle a la mamá que les remangue la chompita para que no se ensucien, ¿ya? Ah, su Gisellita también. Lo máximo. Gisellita. Una masa grande, ¿ah? Arturito también está haciendo su masita ahí. ¿Quién más? Ah, Samantita también la veo con su masa. A Alesia. Muy bien, Alesia. Con su masita. Ahí está la mamá también haciendo su masita. Muy bien. Las dos están trabajando juntas. Ahí también lo veo a Tiago con su mamita. También están trabajando la masita los dos juntos. Muy bien. Paif también la veo ahí. Que está trabajando acompañada de su prima, ¿no? Están trabajando sus masitas muy bien las dos. Su prima, Taif. Tu prima o tu tía. Tía. Ah, ya. Tía. Muy bien. Acompañadas ahí haciendo sus masitas. Fabricio también está acompañado. ¿Sí? ¿Con quién está Fabricio? ¿Quién te acompaña? ¿Quién es Camilo o tu mamá? Ah, ya está. Está bien. Mira, es una actividad que pueden compartir en familia. Y se divierten todos. Y lo hacen y comparten. Ahí están también Dayana y Amile. Están ahí jugando con su masita. ¿Ya? Ya. Integren bien. Integren bien. Zoe también la veo con su masa. También la veo ahí a Lucerito que ya está integrando su masita. Muy bien. Muy bien. A Kareli también la veo ahí con su masita. Ya está casi lista esa masita. A Nicolás también lo estoy viendo desde acá. Nathan también lo veo ahí que está haciendo su masita. Muy bien, Nathan. Está acompañado también Nathan. Lo veo. Muy bien. Muy bien. Trabajando la familia. Muy bien. A André también lo veo ahí que está acompañado. André. Muy bien. Trabajando su masita. A Benjamín igual. También lo veo ahí que está toda la familia haciendo la masita. Muy bien. Qué bonito. Qué gusto, chicos. Qué bueno. Qué bueno. Me da mucha alegría verlos así trabajar juntos. Nicolás con la mamá también están trabajando junto a la masita. Está bien. Esta masita nos sirve también para relajarnos. Estamos así. De repente estamos enojados. Estamos estresados. Ahí. A prie. Y no hay ningún problema. Agarras tu masita. Y trabajas con ella. Ahí está. Ahora. ¿Ya está bien integrada tu masita? Muy bien. Ya la veo que está bien integradita. Ahí también lo veo, Jorjito. Jorjito. ¿Cómo va la masita, Jorge? Bien. También está acompañado Jorjito. Muy bien. Muy bien. Las mamitas también aprendan a hacer su masita para que se relajen. Ahí tienen para relajarse con las masitas. Muy bien. Ya está. Anthony también está ahí con Melanie, creo. ¿No? Ahí está. Melanie. Muy bien, Melanie. Ya tiene masita también, Melanie. ¿Ya? Para que hagan su masita. Entonces, ¿qué cosa van a hacer ustedes? Ahí está Alfredito. También lo veo acompañado. Alfredito. Muy bien. Están acompañados haciendo sus masitas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira. Vamos a pintarlo. Busca tu témpera. Busca tu tinte, si es que tienes. Lo que tengas en casa. Mi, yo no tengo témpera ni tinte. Agarra un plumón. Claro, con la carga de un plumón puedes pintar también. Lo que sí no vayas a echar, escúchame bien. No vayas a echar pintura apu. ¿Ya? Porque la pintura apu es acrílica. Y esa no nos sirve para teñir masitas. ¿Ya? Lo que va a pasar es que nos va a poner dura la masita y no se va a teñir. Entonces, vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos esto? Ah, depende. ¿Cuántos colores tienes? ¿Tienes pocos o muchos? O bueno, ¿qué color quieres teñir? Qué bonito, Nathan. Muy bien, Nathan. Muy bien. Mira, por ejemplo, yo tengo acá tinte. Tengo tinte morado. Tengo por acá tinte verde. Porque yo tengo muchos tintes, chicos. Bastantes tintes tengo. Tengo amarillo. ¿Qué más tengo? Marrón no me gusta mucho. Acá tengo un verde que me gusta más. Voy a usar este verde. Acá tengo azul también. ¿Qué más? Y tengo rojo ya. Mira, acá yo tengo, por ejemplo, cinco colores que voy a trabajar. Yo quiero trabajar con estos cinco colores. Entonces, ¿qué hago? Divido mi masa en cinco partes. Mis, yo solamente quiero trabajar con dos colores. Divide tu masa en dos partes. Mis, yo quiero trabajar diez colores. Divide tu masita en diez partes. Depende de la cantidad de colores que quieras pintar. ¿Ya? Entonces, como yo quiero trabajar con estos colorcitos. Acá tengo un anaranjado también. Voy a usar ese anaranjado. Voy a dividir mi masita en esos colores. En esa cantidad de colores. Entonces, voy a dividir así, en grupitos. Ya tengo por acá una. A ver, acá tengo que sacar. Acá voy a hacer un color. Aquí voy a hacer dos colores. Y aquí voy a hacer tres colores. Ya tengo. Y de este poco voy a sacar tres más. Uno. Por acá. Y por acá voy a sacar. Ya tengo mis seis bolitas para mis seis colores. Ahora bien. ¿Cómo voy a teñir? Muy sencillito, chicos. A esta masa no le hace falta mucho tinte. ¿Ya? No le hace falta mucho tinte. Sugerencia. Tus manos se van a pintar. Mira cómo están las manos ya por la harina que hemos usado. ¿Ves? Ahora tus manos se van a pintar por el tinte. Entonces, comienza pintando o tiñendo primero los colores claros. ¿Ya? Para que después no vayas a mancharlos. Por eso yo voy a empezar tiñendo el color amarillo. Que es el más clarito que yo tengo. ¿Ya? Ahí está. No eches mucho tinte porque el tinte o la témpera también va a guardar tu masita. Echa solamente un poquito. ¿Ves? Mira, con esta cantidad que yo he echado, que son solamente una gotita, es suficiente para teñir de amarillo mi masita. Mira, ¿ves? Ya comencé a manchar mi mano. Entonces, por eso es que te pido que siempre tiñas primero los colores más claros. Y comienzas a amasar ahí. Amasas, 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 hasta que vaya tomando el color de tinte que tú le pusiste. Ya, amásalo, amásalo, amásalo. Ahí está pintando amarillo. Si tú quieres que sea un poquito más amarillo, le echas una gotita más. Pero todo por gotitas. ¿Ya? Para que no pintes mucho y más aún, tu masita no se haga como chicle. No la queremos como chicle, sino como textura de plastilina. Tú sabes muy bien cuál es la textura de la plastilina. Porque siempre la has trabajado. ¿Ya? Así que ahí vamos dando color a nuestra masita. Ahí está. Ya está. ¿Ves? Ya va quedando mi masita del color que yo deseo. Aquí está mi masita amarilla. Ya está mi masita amarilla. La quiero un poquito más amarilla. Le pongo un poquito más de tinte, pero solo un poquito. Para que no se me vaya a aguar. Mi, se me está pegando en mi mano. ¿Qué puedo hacer? Ah, ponle un poquito de harina. Mira. ¿Ves? Harina así en tu manito. Y la comienzas a amasar y ya no se va a pegar. Lo que pasa es que cuando echamos tintes, a veces, se hace un poquito más aguadita. Ese es el problema. Por eso se siente así aguadita. Mira, ya está mi masita de color amarillo. ¿Ves? Ya está. Ya está mi masita amarilla. Aquí la voy a dejar mi masita amarilla. Ahora voy a teñir el siguiente color que tengo por acá. Que creo que es el color... Voy a teñir el color anaranjado. Me parece que es el color. Sí, anaranjado. Agarro mi masita. Y echo mi tinte o mi témpera. Anaranjado. Ahí está. Mi, cuando echo el tinte se ve de otro color. Sí, a veces se ve de otro color. Pero cuando tú lo comienzas a mezclar, te das cuenta del tono que tiene. Mira, ¿ves? Aquí está. Anaranjado. Ahí está. Ahí está. Ya está. Con paciencia vas a ir tiñendo. ¿Ya? Así como lo estoy haciendo yo. Eso es todo el procedimiento, chicos. A ver, mira. Una última cosita para cambiar las cámaras y darte pase porque veo que hay preguntitas que me quieren hacer. Mis, ¿qué hago con la masa que ya teñí? ¿La puedo usar esta masita? No. No la puedes usar aún. ¿Te acuerdas que te había pedido bolsitas? ¿Sí? ¿Recuerdas que te dije que por favor trajeras unas bolsitas? ¿Sí? Mira lo que voy a hacer con la bolsita. Voy a agarrar mi masita. Esta masita amarilla ya la teñí. La voy a poner dentro de mi bolsita. ¿Sí? ¿Por qué la separo? Para que no se mezcle con los demás colores. La voy a poner en mi bolsita. Y así todas mis masitas de todos los colores. Y las voy a meter a la refri. ¿Ya? Cuando ya haya teñido todo, las voy a meter a la refri. ¿Cuánto tiempo, mis? Solamente media hora. Mira, después de media hora que está en la refri, ya todas las masitas teñidas ya están listas para que tú puedas usarlas. ¿Ya? Así que tiñelas para que las pongas en bolsitas y la mamá las ponga en la refri por media hora. Después de eso ya podrás utilizarlas. ¿Por qué las ponemos en la refri? Para que terminen de integrarse los ingredientes. Si no la dejamos reposar, se te va a seguir pegando en las manitos y te va a seguir manchando. Tienes que dejarla reposar en la refri media horita. ¿Ya? Así que terminen de teñir y las van poniendo en sus bolsitas todas para que las puedan llevar a la refri. Piñan con paciencia, todavía hay tiempo. Y después de eso ya quedará tu masita lista para que puedas jugar, trabajar, hacer tus figuritas. Muy bien. Ahora voy a hacer el cambio de cámaras. ¿Ya chicos? Voy a hacer el cambio de cámaras. ¿Ya chicos? Listo chicos. ¿Me escuchan bien? Ya está. Alfredito, dime. ¿Y si deseas, si deseas, puedes amarrarlas. No hay problema. ¿Ya? Es más, puedes meterlas en un tupper si quieres, pero todos separaditos en sus bolsitas. ¿Ya? Ya, mis. Muy bien. A ver. Ay, qué bonito color verde. Por ahí veo que están teniendo verde. Azul también veo que están teniendo. ¡Uy, qué bonito rosado! Por ahí he visto. Muy bien. Están lindos sus colores. Vamos a terminar de teñir nuestras masitas. Ya, vamos teñiendo nuestras masitas. A ver. Vamos a ver por acá. ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo te está yendo? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué color de masita has teñido, Nathan? Mi mamá me ha tenido... Tiene cinta en qué. Tiene cinta en qué. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Sigue trabajando ya, amasando bien, ¿ah? Ya está. A ver quién... ¿Cómo, mi amor? Repíteme, por favor. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo, mi amor? Ya está. ¿Quién más por acá? Vamos a ver. Vamos a ver. Ariana, ¿qué tal vamos con las masas, Ariana? Bien, mis. Muy bien. Has tenido verde tú, ¿no, hija? Sí, son los que me cuesta piñerlo. ¿Por qué? Porque se me sucian las manos. Y porque se siente como si hubieras vidrios en la plastelina y se siente incómodo. Ah, eso seguramente porque has usado sal gruesa, seguro. Una sal que es más gruesita, por eso se siente así. Pero no te preocupes, sigue integrando nada más. Ya está. ¿Brendita, qué tal? Abre tu audio, Brendita, no te escucho, mi amor. Creo que no puede abrir su audio, Brendita. Ya está, mis. Ahí está, ya está. Creo que la computadora se escuchó un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Bien con las masitas? Sí, sí, ya la puse en la refrigeradora. Perfecto. Media hora nomás, ¿ah? Después de media hora ya están listas para usarse. Y dice mi papá que a las once debe estar lista la masa. Exactamente. Ya calcularon el tiempo. Muy bien, Brendita. Muy bien. A las once ya debe estar lista su masa. Mira, ve mi masita anaranjada. Aquí está mi masita de color anaranjada. Ya está. Ahora voy a teñir, voy a guardarla en la bolsita. Voy a teñir ahora color rojo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Tiago! Tu masita verde. ¡Oh, qué lindos colores, Tiago! No te olvides de guardarla en la refri, ¿ah? Que repose en la refri, ¿ya? A ver, ¿qué colores has hecho? Veo por ahí verde, veo celeste, me parece. Cuéntame. No, este es azul, pero se puso celeste. Está bien, está bien. Verde. Rosado. ¡Oh, qué lindo! Muy bien, muy bien, Tiago. No te olvides de reposarlo en la refri para que se integre bien todos los ingredientes y los colores, ¿ya? Ya. Muy bien, mi amor. Qué bonito. Ya está. A ver. Fabricio, no te veo, Fabricio. ¿Dónde estás, Fabricio? Ah, ya. Ahora sí te vi. ¿Qué tal, Antoni? ¿Qué color has trabajado? ¡Rosa! Azul, naranja y rosa. Rosa, rosa, rosa. Muy bien, qué bonito. La rosa. Qué bonito, qué bonito. Mi mamá, mi mamá quiere hacer la rosa. Muy bien, está perfecto ahí con mi hermanito trabajando juntos. Muy bien, actividades para que trabajen en familia. Nicolás, ¿cómo te fue con la masa, Nicolás? Sí, ya lo metí a la refri. Sí, ¿qué colores pintaste, Nico? Azul, amarillo y verde. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ya está reposando en la refri lista para ser usada. Qué felicito, Nico. Perfecto. Ya está. A ver. ¿Cómo te va, Samantha? ¿Qué tal? ¿Cómo va la masita? Si no pueden, no, no te preocupes. Si no puedes abrir el audio porque estás con las manitos sucias, nada más dedito arriba. Ya no te preocupes, ¿ah? No se preocupen por agarrar el audio. Muy bien, Samantha, muy bien. No se preocupen por agarrar el audio si es que están con las manitos sucias. No se preocupen. A ver. Color celeste, ¿se ve, Samantha? Qué bonito. Muy bien. ¿No es celeste? No es celeste. Azul. Ah, ya, ya es azul. Muy bien. Muy bien, muy bien. No se preocupen, ¿ah? Los que están trabajando en casita y no pueden ir a poner el dedo en el audio porque se ensucia. No hay problema, chicos. Me hacen dedito arriba nomás, ¿ya? Porque yo bueno los estoy observando a todos. Alfredito, ¿cómo vamos? ¿Bien, Alfredito? ¿Ya está reposando la masita? Sí, dice azul y verde. Perfecto. Muy bien, muy bien. Azul y verde. Muy bien. Te felicito. Kareli, ¿dónde estás, Kareli? No te veo. ¿Fuiste a dejar la masita al frigider, Kareli, ya? No, me estoy gritando. Ya, muy bien. Muy bien, Kareli. Felicidades. Está bonita tu masita. Muy bien. Mira, aquí he hecho mi masita. De otro color más. Me ha quedado un color así. Que me gustó mucho, así que ya no lo voy a pintar más porque así como está me gusta. Muy bien. Giselita, te vi con una masa rosa, me parece, Giselita. Sí, mi, si es rosa con princesa. Qué lindo. ¿Ya la pusiste la refri todavía? A ver. Todavía. Oh, qué hermosa. Qué lindo color. Muy bien. No te olvides de ponerla en la refri, ¿ah? Sí. Ya está. Vamos a ver por acá. Génesis bella, ¿cómo vamos? Génesis. Génesis. Se fue Génesis, creo. Creo que se fue, mi amiga Génesis. Ya está. A ver. Muy bien. Fabiana, ¿cómo vamos con la masita, Fabiana? Bien, mis. Muy bien. ¿Ya está en el frigider la masita o todavía? Sí, ya está. ¿De qué color has pintado, reina? Rojo y verde. Muy bien. Rojo y verde. Perfecto. Perfecto. Muy bien, mi Fabi Bella. Arturito. ¿Cómo vas, mi querido Arturito? ¿Qué pasó? Arturito, sí. Te estoy escuchando, mi amor. ¿Cómo vas? ¿Salió la masita o no salió? Sí. Sí, porque estoy jugando. Estoy rojo y amarillo y rojo para que salga naranja. Oh, qué genial. Muy bien. Mira, qué interesante lo que está haciendo Arturo, chicos. Está mezclando colores. Está juntando. ¿Qué colores, Arturito? Naranja. Ya. ¿Qué colores has mezclado para obtener naranja, por favor? Amarillo y rojo. Excelente. Los que quieran obtener, gracias Arturo. Los que quieran obtener color anaranjado, escuchen el consejo de Arturo. Mezclen amarillo y rojo, dice él, para que les dé color anaranjado. Ahí tenemos otro tip para otro color. Ahora, podemos mezclar también colores. Muy interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, quién más, quién más, quién más, quién más por acá. Vamos a ver quién más está por acá que aún. Jorjito, qué lindos colores. Cuéntanos, qué colores has tenido. A mí, hice siete colores. ¡Guau! Jorjito, celeste, amarillo, rojo y verde, verde, oscuro, pero más diferente. Un poco más. Claro. ¡Ay, están muy bonitos tus colores! ¡Ah, qué bonito! Muy bien, te felicito. Te han quedado lindos los colores. Muy bien, muy bien. Y me puse blanco, ¿viste? Ya, ¿también? Muy bien, mi amor. Qué lindo. Qué bonitos colores. Ponlos en la refri, no te olvides, ¿ah? Ya está, ya está. Dime, Nathan, te escucho. Ahí voy, ahí voy con los que me están levantando la mano un segundito, ¿ya, chicos? Miss. Sí, mi amor. ¿En la refri, en dónde la pongo? ¿Arriba o abajo? Abajo nomás, mi amor, abajo. Si lo pones arriba, se vuelve una piedra, yo no sé, ¿ah? Después, ya no va a ser plastilina. Nathan se ha ido corriendo a salvar su plastilina. Se ha ido corriendo a salvar la plastilina que la mamá la va a congelar hoy. Va a ser piedritas de colores. No la vayan a poner arriba, chicos, ¿ah? Si no, se hace piedrita de color. Ya no se hace plastilina, sino piedritas de colores. Mira, ya mezclé esta de acá, ya. Ya mezclé este colorcito también, que es un verde limón, que también me gusta mucho. Y lo voy a guardar en la bolsita para llevarlo a la refri. ¿Ya? A ver. A ver, a ver, a ver quién más está por ahí. Ya se han ido varios chicos a la refri. Ya se han ido varios chicos a la refri. Varios chicos se han ido ya a la refri a dejar sus, sus, sus masitas. Ya, esta Samantha también se va a la refri. Alesia, preciosa, ¿cómo vas? Alesia, preciosa, ¿cómo vas? Bien, mi hija, la mando a la refri. Genial. ¿Qué color es su sexo, Alesia? Genial. ¿Qué color es su sexo, Alesia? Morado y rosado. ¡Guau! Muy bien, te felicito, preciosa. ¡Guau! Ha estado trabajando con la mamita ahí, juntas. A ver, por aquí, ¿quién más está? ¿Quién más está? Mira, todos se han ido corriendo a la frigideria a dejar sus masitas. ¿Cómo vamos, querida Kami? ¡Qué lindo, qué lindo! No te preocupes por agarrar el audífono, mi amor. No te preocupes porque estás con tus manitos de pintura. No te preocupes. ¡Qué bonito te ha salido! Muy bien, preciosa. Yo de aquí te estoy observando. Muy bien. Buen trabajo, preciosa. ¿Ya? Los que ya terminaron, lávense bien las manitos. ¿Ya? Lávense bien las manitos. Lávense. Lávense para que ya estén con sus manitos libres. Muy bien, Fabricio. Estoy viendo ahí los colores que ha hecho en compañía de su hermana. Muy bonitos. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué bonitos colores han trabajado juntos? También de Anthony y Melanie. Estoy viendo que han trabajado juntos también los hermanitos. Génesis, te fuiste cuando te hablé de Génesis. Ahí estás otra vez. ¿Cómo te fue, Génesis? ¿Cómo te fue? ¿Bien, preciosa? Sí, dedito arriba, por favor, si te fue bien, por favor. Dedito así. Eso, le fue muy bien. No te preocupes, mi reina. Sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Ya? Muy bien. No se preocupen, chicos, si no pueden abrir el audio porque están con las manitos ocupadas. No se preocupen. Yo los estoy mirando desde aquí. Dayana, Yamilé, ¿dónde están? Que ya no las veo. Chicas, ¿me escuchan? Sí. Ahí estaban. Yo decía, se fueron, ya. No, es que está bien mi masa. Mira, ya quedó. Qué color. Ay, qué bonita. Muy bien. A la refri, ya no te olvides. Todo sería morado. Está bien, perfecto. No hay ningún problema. Y rojo. Está bien, no hay problema. Está morado mi color favorito. Perfecto, entonces. Con tu color favorito vas a modelar. ¿Ya? Sí. Este, ya podemos salir de la clase porque ya no podemos hacer nada más. Ya, lavas tus manitos, llevo el frigider, sí. Ya me lavé las manos. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos. Muy bien, preciosa. No podemos ir ya. Sí, mi amor. Sí, sí. Yo sé que ustedes están en otro sitio. Pueden irse. No hay problema. ¿Ya? No hay ningún problema, chicas, chicos. Ya está, mis queridos chicos y chicas. De esta forma han quedado listas nuestras masitas. Muy bonitas, ¿no es cierto? Tiago, Tiago Guamaní, ¿qué tal te quedó tu trabajo, mi amor? Cuéntame. Muy bien, Miss. ¿Salió o no salió? Ya tengo mis bolitas. Perfecto. A la refri, entonces, ahora, para que se integren bien y ya van a estar listas en un momento. Solo me falta una, Miss. Ya, termínala para que puedan mandar todo a la refri para que se termine de integrar, ¿ya? Sí, Miss. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo que han hecho, chicos y chicas. Muy bonito su trabajo. Muy bien. Ahora sí, voy a abrir los micrófonos para despedir los chicos porque tengo que darle paso al siguiente salón. ¿Ya? Un beso para todos. Gracias por los saludos cumpleaños. Muchas gracias, chicos. Me hacen muy feliz compartir este día tan especial con ustedes, ¿sí? Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte desde aquí y nos reencontramos mañana. ¿Ya? Mañana tenemos clase. Uy, tenemos clase temprano. Así que a dormir temprano todos, ¿ah? Voy a abrir los micrófonos, chicos. ¡Ya está! ¡Chicos! ¡Abranme! ¡Chau! ¡Abranme, amores! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Abranme, amores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana!